bueno señores nos encontramos por irlanda explorando y esto es por la bienvenida a mi nuevo canal youtube que no sé cómo se llama pero espero pronto decirles esto fue por idea de pues del buen aquí que anda aquí mira lo aquí está y este es el inicio de una nueva etapa en mi vida que seré youtuber fracasado probablemente pero no importa porque lo haré por gusto es que son las personas que yo conozco que más viajan entonces es como debería hacerte un canal tienes mucho que grabar y no lo estás haciendo ahora sí lo vamos a hacer entonces vamos a empezar por irlanda voy a grabar algunas cosas este va a ser el primer vídeo pero qué mejor manera que hacerlo desde aquí vean ella fuerte me ya está increíble el mar de irlanda porque es el mar de irlanda entre el reino unido y irlanda entonces está está cañón el clima está genial y la cuestión es divertirnos mostrarles el mundo a través de mis ojos mis pláticas hablar también de cosas geeks y todo el rollo así que es el inicio de una nueva historia dentro de mi historia dentro de mi vida necesito enseñarle porque no creo que escuche muy bien audio grabante porque lo voy a hacer siempre con mi celular no lo voy a hacer con mi celular o sea rústico somos del pueblo para el pueblo ser el gamer del pueblo yo también es que tú eres no es que tú ya eres rockstar pero sigamos bueno como saben estamos continuando después de la bienvenida que es mi nuevo canal mis blogs de viajes de lo que sea y si estamos en alguna parte de irlanda donde podemos ver el océano se ve increíble allá lo vemos en eso se ve impresionante está genial la verdad viajar a dublín es caro y si no creo que lo más caro es el vuelo puedes ahorrarte mucho dinero en cuestión de alimentos si compras pues económico no comprar tú depende si te quieres quedar en hostales o en el bien bueno tele lo más caro si la transportación no lo recomiendo mucho en taxis caro pero en autobús puedes andar en voz o tren si te quieres transportar por tu irlanda hay algunos tours que son muy buenos que son económicos estamos hablando entre 45 50 euros porque la moneda aquí son euros así que la conversión depende mucho de lo que donde lo van a cambiar digo le recomiendo que a lo mejor te hagan una tarjeta de débito con dinero o bien una tarjeta de crédito ojo american express casi no la aceptan en en dublín es raro pero sin dublín no de hecho si tienes la oportunidad de dublín puedes volar a liverpool por digamos 1800 pesos vuelo redondo y pues liverpool como saben es donde está todo lo de los beatles es una bonita ciudad puedes visitar el estadio de fútbol de liverpool así que vamos a continuar con esto estoy en la parte de en la costa de aquí en liverpool hay una cerca de aquí está la química conmigo todavía así estamos comiendo fish and chips vean esto es el fish and chips que es algo local de aquí de inglaterra de reino unido ahí estamos viendo que es pescado empanizado y papas o sea no tiene mucha ciencia pero es muy rico es es algo que puedes comprar en la calle o sin un restaurante pero yo siempre recomiendo que lo compren en la calle es más barato y pues es mejor les digo está muy bonito toda esa parte disculpen por todo el aeronazo está genial para relajarse nos vemos gracias por siempre estar aquí entre los lugares que he estado aquí en irlanda hay uno que me interesaba mucho porque es un castillo que está desde el siglo 12 y fue usado en la primera guerra mundial la verdad se ve bastante bien lo usaron como museo ahí lo pueden ver está como museo puedes visitarlo no es muy caro van a entrar a cuesta como 14 euros y bueno al menos puedes pasar aquí con tu familia los campos son bastante amplios y como ven el clima siempre es nublado así que no hay mucho por qué preocuparse que vas a tener calor así que es bastante relajante sentarte pasa aquí el rato seguiremos visitando y ronda en nuestra aventura por ronda en busca del castillo nos encontramos en un bosque un bosque peligroso que alberga muchas aventuras historias historias de magia de caballeros no sabemos el rumbo que tendremos pero no perdemos la esperanza de encontrar ese castillo escuchan ruidos escuchan pasos que puede ser a lo mejor era un dragón bueno continuemos en nuestra travesía por irlanda seguimos en dublín y vamos a visitar un castillo pero tuvimos que pasar por un bosque y casi como que no hay señalamientos no hay nada simplemente estamos como que a la suerte pero eso es parte de esta aventura que al principio me estaba acompañando aquí pero ahora me tocó solo aventarme todo este camino pero se respira una paz y una tranquilidad impresionante estamos cansados porque sea una larga camineta pero vamos allá ya lo vieron ahí está el castillo ahí está el castillo ya ya lo encontramos vamos 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 bueno aquí estamos en el castillo que está en las afueras de dublín cerca pues digamos en irlanda al parecer este no es el castillo original era un poquito más pequeño pero le hicieron algunas remodelaciones pertenecenado a la familia laurens hasta 1909 y ahorita es como parte de un museo me impresiona mucho porque si ves algunas estructuras algunas partes y la han ido metiendo mano pero pueden ver esto sé muy en castillo a pesar de la remodelación que tuvo en 1900 para ello podemos ver como que una pequeña torre y acá hay una puerta que está bloqueada del otro lado es como una propiedad privada anteriormente había un campo de golf del otro extremo pero ya lo quitaron porque solamente era hasta el 2019 hice una venta de propiedad y bueno les digo es un castillo pequeño que no se puede accesar pero tienen esto es en dublín el castillo Ya, 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 ya